La policía logró recuperar toda la mercadería en un camión cuyo conductor fue detenido. Nuevamente la delincuencia puso al descubierto su ferocidad. En esta oportunidad, cuatro delincuentes armados ingresaron a este establecimiento, encañonaron a los trabajadores y robaron ocho máquinas tragamonedas valorizadas en 80 mil dólares. Un testigo empezó a grabarlos cuando acababan de colocar todo el botín en el camión de Luis Machado Quispe, alias Chibolín. Se retiran del lugar por diferentes lugares. Gracias a una minuciosa labor de los policías de la División de Robos de la Dirección de Investigación Criminal, se logró recuperar la mercadería y capturar a Luis Machado a unas cuadras de local asaltado, ubicado en la Avenida Santa Catalina, en el Distrito de la Victoria. Al ser interrogado, este hombre de 43 años de edad manifestó que la banda le ofreció mil soles por su participación. Me dijo que me iba a pagar mil soles, que ya va a venir su 15 años a mi hija, le digo así, ¿verdad? Entonces, este, viene el cumpleaños de mis hijos. Y a mí su primo ahí, eso me dice, pero Carlos, ya que yo te digo, yo te voy a salvar. Según él, indica que no sabía que esta mercadería iba a ser robada, ¿no? Lo cual es ilógico y poco creíble, porque el señor estuvo ahí minutos parado, cerraron la puerta, los delincuentes se accionaron adentro, ¿no? Estas imágenes y el testimonio del detenido han permitido que la policía tenga la identidad de uno de los pistoleros. Su captura sería inminente.